Muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal Y en el video del día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo vamos a poder desbloquear la nueva skin Del merodeador en Fortnite, completamente gratis, la cual es la skin oculta Básicamente del pase de batalla de esta temporada, que la puedes conseguir gratis Bueno, claro, si tienes el pase, si no puedes, no puedes En este video estamos hablando acerca de cómo conseguir esta skin con todas sus nuevas recompensas Y también estaremos hablando acerca de cuándo la vamos a poder conseguir, obviamente Así que les recomiendo que vean este video completo para que no te pierdas absolutamente nada Y te recuerdo que si no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que aparezcas en mi siguiente video Así como estas personas que también ya se suscribieron Así que suscríbete para aparecer en el próximo video Por cierto, les comento que todas las noches estoy agregando a nuevas personas a Fortnite Desde que empezó esta nueva temporada he agregado a más de 300 personas Y actualmente tan solo me sobran 233 cupos más para agregar a 233 personas Si compras el pase de batalla de Fortnite, algún paquete de la tienda de objetos O alguna skin, por ejemplo, de la serie de ídolos o de alguna colaboración de Fortnite Si haces alguna de estas compras utilizando el código POSITO en la tienda de Fortnite con doble S Tan solo graba un video de la compra y me lo envías a mi Twitter que lo tienes en la descripción de este video Para obviamente agregarte a Fortnite Tan solo 233 cupos más para llegar al límite amigos de Fortnite Así que aprovechen para agregarlos y jugar partidas con ustedes Pero amigos, antes de pasar con toda la información acerca de cómo conseguir la skin oculta del pase de batalla esta temporada Pues básicamente tenemos que repasar cosas muy importantes en la ubicación del Daily Bugle Lo primero es que en esta ubicación ya han financiado el autobús de batalla Blindado Creo que se llama, ya lo tenemos por aquí disponible por si lo quieres usar Ah, por cierto, no tengo la skin de Midas por ninguna razón Me la he puesto por una razón muy específica Y es que podríamos estar viendo el regreso del jefe Midas a Fortnite Pero bueno, este autobús de batalla Blindado ya lo encontramos en esta ubicación Bastante interesante este autobús, la verdad Bueno, con esto literalmente creo que revientas todo Creo que puedes tumbar un edificio así fácilmente Vamos a ver ¡A la bestia! Este es probablemente el vehículo más tocho y más, no sé, fuerte que tenemos de Fortnite Aparte de los tanques Es que literalmente con esto destruyes lo que quieras O sea, lo que se te ponga al frente lo destruyes Pero bueno, aparte de este aut... Bueno, sin comentarios Aparte de este autobús de batalla Blindado Ya también por aquí tenemos lo que viene siendo las torretas Las cuales al parecer ya han sido financiadas Pero ¿por qué no me deja utilizarlas? No sé, por alguna razón no me deja usarlas No sé qué está pasando, sinceramente En el caso, estas torretas ya están disponibles también en esta ubicación Pero no sé por qué no me deja usarla La verdad que es muy raro Ahora bien, tengo la skin de Midas por una razón muy, pero que muy específica Ya que con la última actualización de Fortnite Ha aparecido algo muy curioso en esta ubicación Que bueno, me encuentro ahora mismo La ubicación del Daily Vogel o el Clarín Como quieran llamarla Y es que en esta ubicación podemos encontrar esta bandera Con este logo, este símbolo Que algunos de ustedes ya lo conocerán Y este símbolo básicamente pertenece al equipo Ghost Al equipo fantasma de la temporada 2 del capítulo 2 La temporada de Midas Se empiezan a crear teorías de que si podríamos estar viendo Al jefe Midas regresar al mapa de Fortnite O incluso hay teorías que bueno, a mí esto ya me parecería increíble si pasa Y es que esta ubicación, bueno, que básicamente es de la colaboración de Spider-Man En un futuro sea reemplazada por la agencia Que era básicamente como la base gigante de Midas con sus secuaces Esto tan solo son teorías que están siendo creadas Todo por esta bandera del equipo Ghost, del equipo fantasma Ya que por alguna razón han metido aquí esta bandera con este símbolo La cual no tiene nada que ver en esta guerra Entre los 7 y la Horda Imaginada de Fortnite Pero bueno, por alguna razón Fortnite ha decidido meter esta banderita por aquí Si tienen alguna teoría acerca de por qué esta bandera se introducía en esta ubicación Bueno, no sé, déjenme saber sus teorías por los comentarios Los leo a ver qué opinan acerca de este tema Siendo alguna es algo bastante interesante Que puede que nos esté diciendo algo el futuro de Fortnite Y bueno amigos, cambiando de tema para aquellos que no lo sepan La skin oculta del pase de batalla de esta temporada Es la skin del Merodeador Esta sería la skin que ahora mismo estarán viendo de fondo Que por cierto, si no estoy mal del Merodeador En la historia de Marvel o de Spider-Man Es el tío de Miles Morales Esto lo digo por una razón muy específica Que más adelante se los comento Pero bueno, la pregunta del año ¿Cómo vamos a conseguir la skin del Merodeador? Es la nueva skin oculta, el pase de batalla Lo primero es que bueno, la puedes conseguir gratis Si ya tienes el pase de batalla de Fortnite Si no tienes el pase de batalla Desafortunadamente esta skin no la puedes conseguir Es exclusiva para los que tengan el pase de batalla Aquí vemos la skin del Merodeador Que su descripción es bastante interesante Es un criminal de clase mundial Tecnológicamente mejorado Y el ladrón más peligroso de los Estados Unidos Una descripción sin duda alguna muy pero que muy interesante Y esto no es lo único que vamos a poder conseguir Podremos conseguir su emote Y su gesto incorporado Llamado arremetida afiliada Que bueno, sería este Bastante bestia sinceramente Tenemos por aquí el ala delta Que es muy bonito La verdad que tiene luces y detalles Muy pero que muy bonitos Esta especie de rayos que aparecen por aquí Muy buena ala delta Por aquí tenemos el envoltorio del arma Que también podremos conseguir Bueno, este si es muy normalito la verdad Ojito al pico que se llama Garra de energía Que si no estoy mal Tiene dos estilos Uno en estilos duales Y otro en estilos normales O algo así Pero bueno, el pico está bien Sinceramente Por aquí tenemos el icono estandarte El graffiti llamado Emblema del Merodeador La pantalla de carga Que siendo algunas de las mejores recompensas De verdad que increíble Los detalles que tiene esta pantalla de carga Y por último tenemos aquí El emoticono llamado Agarre del Merodeador Hasta ahora estas son todas las recompensas Que conocemos de esta skin Lo cual es bastante extraño Porque con las otras skins ocultas De los anteriores pases de batalla Hemos tenido un total de dos páginas de recompensa Por alguna razón Con esta skin Tan solo tenemos esta página Y ya está No sé si estarán introduciendo Luego más recompensas o no La forma de conseguir la skin oculta Pues ya como sabrán Es básicamente La tradicional de siempre Y es haciendo desafíos Tendremos que hacer ciertos desafíos Para ir consiguiendo las recompensas Por ejemplo El primer desafío Podrás conseguimos el pico Con el segundo desafío Consigues la skin Con el tercer desafío Consigues la delta Con el cuarto el gesto Y así sucesivamente Hasta obviamente Obtener todas las recompensas Sinceramente No sé qué opinan De esta skin Déjenme saber por los comentarios Si bueno Les gusta esta skin oculta De este paseo de batalla Yo sinceramente Creo que No sé No está mal Pero tampoco es que Está increíble Bueno está bien Déjenme saber por los comentarios Si les fuera gustado Ver otro personaje De la saga de Spider-Man Como skin oculta Yo creo que otro personaje Fuera sido un poquito mejor Pero bueno Esta skin no está mala Sé que muchos se estarán preguntando Oye pozo ¿Cuándo estará disponible Para conseguir esta skin? Y tranquilo amigos Porque les tengo la respuesta Si nos metemos al pase de batalla Fortnite por aquí nos dice Que esta skin Y estas recompensas Las podremos conseguir En ocho días En ocho días Supuestamente estarán saliendo Los desafíos Para todas estas recompensas Y es cuando Las podremos conseguir Aunque yo sinceramente No creo que va a ser En ocho días Y ahora mismo Les voy a explicar Por qué Cuando estoy subiendo Y estoy grabando este video Es 13 de abril Día miércoles Ya se ha confirmado Que la nueva actualización De Fortnite La 20.20 Estará llegando El siguiente martes Es decir El martes 19 de abril Así que faltan Seis días Para la siguiente actualización Seis días Para el martes Es muy probable Que este martes En tan solo seis días Ya estarán disponibles Los nuevos desafíos Para obtener Todas estas recompensas gratis Según Fortnite Nos toca esperar Ocho días Eso sería hasta el jueves Pero yo sinceramente Creo que ya el martes Con la nueva actualización 20.20 Pues ya podremos conseguir Obviamente Todas estas recompensas Como les dije antes Este personaje El merodeador Es el tío de Miles Morales Este dato es muy importante Porque en el pasado Fortnite nos dijo Que iban a estar llegando Más colaboraciones De más personajes De Spider-Man Es cierto Que ya tenemos Varios personajes de Spider-Man Pero quedaron algunos pendientes Que hasta ahora No han llegado Y Fortnite dijo Que iban a estar llegando Más personajes Es muy posible Y también se rumorea Muchísimo Que con la salida De la skin oculta El merodeador Es muy posible Que también esté llegando Por fin La gran y deseada Colaboración De Fortnite Por Miles Morales Que obviamente Sería una skin De la tienda Objetos de Fortnite Sinceramente creo Que esta colaboración Sería increíble Sería una muy Pero que muy buena skin Así que bueno Tocará esperar Y ver si Fortnite Pues básicamente Termina metiendo La colaboración De la skin De Miles Morales O si no De otros personajes Porque a lo mejor Si no sale La skin de Miles Morales Pues pueden llegar Otros personajes De Spider-Man El caso es que bueno Tan solo nos separan Seis días O ocho días De ya por fin Poder conseguir esta skin Y todas sus recompensas Que están muy buenas Sinceramente Obviamente aquí en el canal Tendrán una guía completa De cómo completar Todos los desafíos Una vez ya estén disponibles Por cierto Con esta misma actualización Al parecer van a estar Pasando muchos cambios Y van a estar agregando Muchas nuevas cosas Ya que se rumorea Que va a ser la actualización Más grande De esta temporada Así que bueno Tocará esperar el martes Porque se vienen cosas Muy interesantes a Fortnite Pero bueno Espero obviamente Este video les haya gustado Y les haya servido De un poco de información Para que sepan Un poco de información Acerca de la skin oculta Cuando la vamos a poder conseguir Cómo Y bueno Básicamente las recompensas Que tiene Y una posible colaboración De Fortnite Con Miles Morales Si este video les ha gustado Pues no olviden darle me gusta Suscríbete con la campanita Notificaciones Y recuerda usar el código POSITO Con dobles en la tienda De Fortnite Para estar fachidísimo Y apoyar muchísimo Este canal Sin mucho más que decirles Un saludo Un abrazo muy fuerte Y nos vemos aquí en el canal En un siguiente video Adiós adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!